Hola, niños. Hola, Proced. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿usted? Bien, hay súper poquitos, han entrado muy poquitos. Bueno, de todas maneras voy a ir con un aviso comercial. En octubre vendría siendo la segunda semana después de estas mini vacaciones. Te vamos a tener la segunda prueba, si no me equivoco es martes 5 de octubre. Para que lo anoten por ahí, ya después siempre les avisan. No hay vez que no les avisen, no es cierto, ni les digan las cosas. Sí, es martes 5 de octubre. Hasta aquí estaría siendo la prueba de, la segunda prueba de biología. Ya, para que lo anoten. ¿Listo? ¿Y qué estaríamos viendo ahí? Respiración celular, que es el tema que estamos hablando. Y comparación de respiración celular con fotosíntesis. Que es lo que vamos a alcanzar a ver. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, voy a compartir el PPT con ustedes para que comencemos. Ya, ahí está. Ya. Bueno, esta vez no le puse segunda parte, puse continuación. Porque igual nos va a quedar algo en el tintero de la respiración celular. Y luego vamos a retomar a la otra, la próxima clase que tengamos, que es la semana del 27. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, la respiración celular, continuación. Y el objetivo, para que lo anoten, le saquen fotos, que es muy importante que vayan colocando los títulos en su cuaderno, para que vayan ordenando los temas, las fechas y el objetivo. El objetivo es el mismo de la semana pasada, que dice explicar qué es la respiración celular, dónde ocurre la célula y cuál es la importancia para ellos. Bueno, veamos, veamos entonces. Estas eran las preguntas que quedaron de la semana pasada, que probablemente algunos las hayan hecho, ¿ya? Así que es lo que vamos a revisar inmediatamente, ¿no es cierto? La primera pregunta que dice, ¿para qué le sirve la respiración celular a la célula? ¿Para qué le servirá? ¿Para qué le sirve? ¿Por qué la célula, entonces, debe realizar en el fondo respiración celular? A ver, vean en su cuaderno, miren, a ver qué notaron. A ver. ¿Para qué le sirve la respiración celular? ¿Para que las células liberen energía de lo de las esquímicas de la molécula orgánica? Ya, correcto. En resumidas cuentas, para que se produzca energía. Ahora, claro, la respiración celular es un proceso que lo lleva a cabo las células. Y las células son las que necesitan energía para poder realizar sus distintas actividades, distintos procesos. Por ejemplo, si yo hablo de las células musculares. Nuestras células musculares tienen la capacidad, por ejemplo, de poder acortarse y estirarse. Ya. Eso no lo puede hacer cualquier célula. Y ahí nosotros hablamos de contracción muscular. O sea, si muchas células musculares se están acortando y luego relajando, se produce lo que es la contracción. Y esta contracción lleva, ¿no es cierto?, a que nos podamos mover. En el caso de las células musculares, ellas gastan harta energía. Necesitan entonces realizar este proceso para producir energía. Que ellas van a necesitar, por ejemplo, en lo que es la contracción muscular. ¿Ya? Por otro lado, las células, todas las células llevan a cabo procesos a nivel de la membrana celular que permiten que las sustancias, las moléculas puedan atravesar la membrana. Hay muchos de esos procesos que también gastan energía. Por lo tanto, para procesos como eso, por ejemplo, la célula requiere energía. Después hay otra pregunta. A ver, a ver, ¿qué me están preguntando? Diciendo algo en el chat. Vamos a ver. Ah, iPhone de Canela. ¿Quién es iPhone de Canela el nombre? La Canela, no me recuerdo yo el apellido. Sí que hay una chicoca que se llama Canela, pero no sé el apellido. Tienen que dar el nombre por la asistencia. Nombre y apellido, por favor. Tienen que cambiarse. Acuérdense. Porfis. ¿Quién es? A ver. El primero A, a ver. No es el primero A. A ver, entonces. Sigamos entonces. Ya, listo. ¿Qué nos da en la glucosa? Nosotros hemos conocido, en unos capítulos anteriores, conocimos la glucosa. A ver, ¿qué nos tiene la glucosa? ¿El azúcar y la sangre? La glucosa era un tipo de azúcar que se encontraba en diferentes organismos, como en la sangre o en las frutas. Y es el alimento principal de las plantas en la fotosíntesis. Exactamente. Recordemos que la glucosa se produce en la fotosíntesis. Ahora, ¿por qué no mencionamos acá? ¿Qué tiene que ver con la respiración celular? Oh, ahí nos apareció una quinta pregunta. ¿Qué tiene que ver con la respiración celular y la glucosa? ¿Para qué? Por ejemplo, las plantas producen, a través de la fotosíntesis, producen la glucosa. Y luego, ¿qué hacen con ella? Ya, bueno. No importa. Avancemos. ¿En qué células ocurre la respiración celular? ¿En las prokaryotas? En todas las células ocurre la respiración celular. Todas. Prácticamente todas las células llevan a cabo el proceso de la respiración celular. Así que notarlo. Hacer cartelitos, por ejemplo, para destacar cosas. ¿Ya? Donde uno se tiene que fijar. En todas las células ocurre este proceso que es la respiración celular. ¿Ya? ¿En qué parte de la célula ocurre la respiración celular? En el celular. En la mitocondria. En el interior de la mitocondria. Exactamente. ¿No es cierto? Nosotros habíamos visto que ocurría en esta... Primero ocurre en una parte de la célula que se llama citoplasma. Una de las partes fundamentales. Pero además, ¿no es cierto? Otra parte de la respiración celular ocurre a nivel de estos organelos llamados mitocondrias. ¿Ya? Y aquí vamos a ver, ¿no es cierto? Ya. Bueno, algunas cositas que nosotros debemos recordar acerca de la respiración celular. En estas etiquetas que yo anoté, ¿no es cierto? Para que nos acordemos. La respiración celular es un proceso que ocurre al interior de las células. Ocurre dentro de ellas. En la respiración celular se ocupa materia orgánica como un combustible, el cual aportará la energía a la célula. En la respiración celular la célula obtiene la energía para realizar diversos procesos. Y se usa glucosa como combustible. La glucosa es fundamental. Es como el principal combustible, ¿no es cierto? Que utilizan los seres vivos ya para obtener energía. Entonces, esta glucosa va a ser transformada, degradada. Se va a producir dióxido de carbono y agua, produciéndose una cierta energía que va a ser almacenada en esta molécula que nosotros también ya habíamos, que conocíamos un poquito, que es el ATP. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. ¿Ya? ¿Listo? ¿Los demás? ¿Ya? La persona que me habló recién, ¿cómo se llama? ¿Qué me dijo? No, profe, ninguna pregunta. Javiera Martínez. La Javiera Martínez. ¿Y ustedes de qué curso? Primero medio B. La primera B. Ya. Ahí le voy a ir preguntando el nombre porque, de alguna manera, los tengo que ir conociendo. Sobre todo a los que participan bastante. Ya. Bueno, y aquí lo que nos dice la señora, ¿no es cierto? La respiración celular ocurre en el citoplasma. Ya. Otra parte, y otra parte de ella ocurre en las mitocondrias. Ahora la pregunta era, ¿cómo son estas mitocondrias? Bueno, y aquí aparecían, ¿no es cierto? Unas imágenes. Bueno. Yo coloqué, precisamente, estas imágenes para recordar, ¿no es cierto? Dónde ocurre la respiración celular. Bueno, sabemos qué ocurre dentro de la célula, pero en el citoplasma, ya, fuera de los organelos, ocurre ahí la respiración celular. Una parte de ella, y otra parte de ella, importante, ocurre el interior de estos organelos, que yo estoy señalando ahí con el cursor, esto, eso, 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 ya, que son las mitocondrias. Y que están, ¿no es cierto?, aquí agrandadas y mostradas. Estas mismas están agrandadas. Al interior de las mitocondrias ocurre, ¿no es cierto?, una parte u otra parte, ¿no es cierto?, de la respiración celular. Comienza aquí y luego continúa al interior de las mitocondrias. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para que ocurra la respiración celular? Porque, por ejemplo, voy a ir haciendo comparaciones. En el caso de la fotosíntesis, nosotros dijimos, para que las plantas, por ejemplo, puedan hacer fotosíntesis, requieren dióxido de carbono, necesitan agua, necesitan energía luminosa. ¿Qué materia, qué es lo que se necesita para que, no es cierto?, las células puedan hacer la respiración celular. Y puedan, por lo tanto, obtener energía. ¿Qué es lo que se debe haber disponible para que las células puedan hacer la respiración celular? ¿Céula T3? ¿Oxígeno? A ver, a ver, si bien se ocupa un poquito de energía, pero fundamentalmente es que se va a producir energía, ¿ya? ¿Pero qué materia, a ver? Oxígeno. Oxígeno. En la respiración celular, ¿no es cierto?, se requiere de oxígeno. ¿Y qué más? ¿De dónde se va a obtener? ¿De dónde la célula saca la energía que necesita? ¿De dónde la obtener? ¿Dióxido de carbono? No, acordémonos que de la respiración celular se genera dióxido de carbono, ¿ya? Aquí, ¿cuál es el combustible que necesitan las células para poder realizar la respiración celular? La glucosa. ¿Ya? La glucosa es esta materia orgánica... Materia orgánica que, al ser procesada, le va a proporcionar energía a la célula, pero necesita también de oxígeno, ¿ya? Bueno, veamos la mitocondria. Aquí las tenemos, ¿no es cierto? Bueno, y aquí yo coloqué, fíjese ustedes, coloqué la imagen de una fábrica, precisamente porque se plantea que estas mitocondrias son, ¿no es cierto?, como fábricas de energía. Si bien todo el proceso de la respiración celular no ocurre al interior de las mitocondrias, una parte importante de ellas sí se produce acá, y por lo tanto, ¿no es cierto?, se dice que las mitocondrias son verdaderas fábricas de energía. Por ese motivo yo puse aquí este monito que se supone que es una fábrica, ¿ya? Bueno, entonces, estas mitocondrias que son, en palabras bien simples, organelos, y volvemos a lo mismo, ¿y qué son los organelos? Yo voy a ir hacia atrás, voy a ir hacia atrás para que miremos la célula completa, bueno, aquí está la célula, con todas estas estructuras, estos cuerpos, todos estos son los organelos de la célula, ¿ya? Y dentro de esos organelos están las mitocondrias, que son estas, estas de acá, ¿ya? Y ahí está la imagen, ¿no es cierto?, para que nosotros entendamos cómo son. Bueno, veamos entonces. Ahora, la característica de estas mitocondrias es que son organelos formados por membranas, ¿ya? Y más aún, posee dos membranas, esta membrana que viene siendo la externa, perdón, que es como yo decía en otro curso, es como la cáscara de un fruto, ¿ya? Esa sería la membrana externa de la célula, perdón, de la mitocondria, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, estaría esta que es la membrana interna. Ahora, diferencia en T, aparte de la ubicación, es que en el caso de la membrana externa, es una membrana lisa. En cambio, la membrana interna está replegada. Está formando pliegues. ¿Ya? Si ustedes se fijan. Y lo otro, si nosotros miramos bien esta imagen, nos podemos dar cuenta que la membrana interna, ¿no es cierto?, encierra todo un espacio que tiene un contenido. Bueno, todo esto es lo que se llama, aquí este es un modelo que hicieron, es una especie de maqueta que hicieron de la mitocondria, ¿ya? Y esto que está aquí, es como se ve como gelatinoso, es lo que se llama la matriz mitocondrial. ¿Ya? Es verdad. Esa es la matriz mitocondrial, ¿ya? Bueno, veamos otra imagen. Quiero que observen aquí, miren con detenimiento, y reconozcan las partes de la mitocondria. ¿Ya? Y lo otro, quiero que, por favor, miren la imagen, ¿no es cierto?, inferior, y las imágenes que están arriba, las imágenes. ¿Qué me pueden decir? Si nosotros las comparamos, ¿qué diferencia hay entre esta, entre esta y estas otras de acá? ¿Qué diferencias hay? Lo que pasa es que yo las podría haber pintado azules, moradas, la verdad es que no tienen que ver con el color, es otra cosa, miren, obsérvenlas bien. De buenas a primeras, ¿qué me pueden decir? ¿Qué diferencia tiene? Ya, un poquito la forma, lo que pasa es que esta y esta coinciden en la forma, ¿ya? Estas son las que cambian. Bueno, las mitocondrias tienen distintas formas, pueden haber alargadas como esta, ¿no es cierto?, pueden haber redondeadas, pueden haber incluso algunas que tienen forma como de Y, ya, tienen varias formas. Ya, la compañera ahí por el chat me dice el interior. Ya, en este caso se ve el interior, y aquí no se ve, o sea, sí se ve el interior, pero de distintas formas. Ahora, ¿qué diferencia hay entre estas, otra diferencia entre las imágenes? ¿Qué me pueden decir de las imágenes? Nada, nada. Bueno, estas imágenes, si ustedes se fijan, esta y esta, son fotografías. En cambio, ¿qué es esto? Una representación. Una representación, un dibujo. Entonces, en este caso, bueno, aquí están observando las mitocondrias, están en el citoplasma, ¿ya? Las están observando a través de un microscopio, y a ese microscopio, ¿no es cierto?, le colocan una máquina fotográfica, y las pueden fotografiar, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, lo otro que se pueden dar cuenta es que esto se ve como plano, en plano. En cambio, este dibujo está hecho en volumen. ¿Ya? Esto es como que si yo mirara la parte de arriba de algo. Ahora, entendamos que aquí se tuvo que abrir la mitocondria, para, está mostrándola abierta, para poder mirar el contenido interno. Bueno, y ahí podemos reconocer. Esto sería la membrana externa, por donde yo estoy pasando el cursor, que se caracteriza por ser una membrana lisa, y luego tendríamos un espacio acá, fíjense por donde pasa el cursor, un espacio, y luego la membrana interna. Hay un espacio, entonces, entre la membrana externa e interna, lo que se llama el espacio, ¿no es cierto?, intermembrana, entre las dos membranas. Ahora, ¿cómo se presenta la membrana interna? ¿Cómo se presenta esa membrana? ¿Está como la membrana externa? No, porque la interna está como con más curvas, más desordenadas. Claro. Y esas curvas, en realidad, son pliegues. Son como dobleces que presenta la membrana interna. ¿Ya? Igual como se veía acá, en la imagen anterior que yo puse, aquí también se ven, porque este es un modelo. Este está hecho como, en algún material como plasticina o algo así. ¿Ya? ¿Listo? Y acá está como dibujado. Bueno, la cosa es que, aquí nosotros podemos apreciar la membrana interna, que está replegada. Y estos pliegues, si ustedes se fijan, son los que se llaman crestas mitocondriales. ¿Ya? Usted iba a preguntar algo, por siquiera la Javiera. Sí, es que al lado de donde dice crestas, dice porción FO y porción F1. Lo que pasa es que estas son unas proteínas que ahí existen, pegadas a la membrana. Son estas, si tú te fijas. Toda la membrana igual está cubierta de estas partículas, ya que cumplen una función ahí también, en la respiración celular. Pero nosotros vamos a ver los aspectos generales. Esto es hilar como muy finito. Si tú te fijas, también aquí dice que tiene ADN. ¿Ya? Las mitocondrias y los cloroplastos contienen en su interior un ADN que es como un anillo, está cerrado. Aquí se muestra más de una molécula de ADN. ¿Ya? Y también tiene ribosomas. Pero esto es lo más, esto y esto es como lo más inusual, el que tenga ADN. Tiene su propio ADN. Tiene un poquito de ADN. Y es un ADN, como el de las bacterias, es un ADN cerrado, como un anillito. ¿Ya? Aparte de estas otras partículas que, ¿no es cierto?, que se les muestran también las partes aquí de ellas. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, y todo esto, recuerden, todo lo que encierra, todo lo que queda encerrado por la membrana interna es lo que constituye la matriz mitocondrial. Porque este espacio no está vacío. Hay un material, ¿no es cierto?, como medio gelatinoso, donde hay diversas moléculas. Bueno, y acá, precisamente, explica lo que acabamos de mencionar. Primero, sobre la membrana, la membrana externa que es lisa, y una membrana interna que es replegada. ¿Ya? Que forma estos pliegues que son las llamadas crestas mitocondriales. Yo hoy día, por ejemplo, para que los niños un poquito entendieran, pero yo les mostraba las cortinas. Cuando uno hace cortinas, las cortinas tienen pliegues. Esos pliegues serían las crestas. Si yo las miro acá, al interior de la mitocondria. ¿Ya? Así sería una cresta mitocondrial. Un pliegue. ¿Ya? Bueno. Y aquí también se menciona, ¿no es cierto?, esto de la matriz mitocondrial. Dice que se compone de diversas moléculas. ¿Ya? Y bueno, todas esas moléculas que ahí se encuentran adentro, son moléculas que se necesitan para el funcionamiento de las mitocondrias. Y ese funcionamiento tiene que ver con que ahí ocurra una parte de lo que es la respiración celular. ¿Ya? Listo. Preguntas. ¿Qué más? ¿Alguna duda más? Porque ahora ya nos vamos a ver acerca de... Nos vamos a hablar acerca de la respiración celular. Entonces, miren acá. En la mitocondria, yo puedo separar, cuando están estudiando, que se compone de una membrana externa. Me voy a ahorrar la palabra externa, que es lisa. Y otra membrana interna que es replegada. Un replegada. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ir haciendo, ¿no es cierto? Una vez que han estudiado estos pequeños esquemitas, estos pequeños diagramas que les ayudan, ¿no es cierto? A resumir, sin estar escribiendo tanto, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto de que la mitocondria es un organelomembranoso que tiene estas dos membranas. Por ejemplo, ya. Sigamos ahora. ¿Cómo ocurre la respiración celular? Ya. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta un par de cosas. Primero, ¿dónde dijimos que ocurría la respiración celular? En el citoplasma y adentro de la mitocondria. De la mitocondria, exactamente. ¿Qué es lo que se necesita para que ocurra la respiración celular? ¿Qué necesita tener disponible la célula para que ocurra la respiración? Oxígeno y glucosa. Oxígeno y glucosa. Es fundamental que existan esas moléculas disponibles. Y por otro lado, ¿qué habíamos dicho que se liberaba cuando se producía la respiración celular? A ver, los otros compañeros que están tan calladitos. ¿Qué es lo que se libera cuando se produce la respiración celular? CO2. Ya. Se eliminaba CO2. ¿Y qué otra cosa? ¿Energía? Es que eso no, hace producto desecho. Pero sí el producto desecho y el agua. ¿Quién es el chiquillo que me habló? A ver. Nicolás Isam. ¿Perdón? Nicolás Isam. Nicolás Isam, ya. Muchas gracias. Ya. De repente no sé qué me está hablando. Entonces ya tengo que ir aprendiéndome los nombres. Aunque voy a tener que conocerlos así por la pura gónoma porque no se muestran ya. Bueno, y aquí está esto que debemos recordar. La respiración celular podemos separarla en dos partes importantes. ¿Ya? Una que ocurre en el citoplasma y otra que ocurre, ¿no es cierto? Al interior de las mitocondrias. ¿Ya? Ahora, la que ocurre en el citoplasma es lo que se conoce con el nombre de glucólisis. ¿Ya? En general, vamos a decir que la respiración celular es un proceso complejo que, no es cierto, incluye muchas reacciones químicas. Pero nosotros estamos tratando de entendernos, ¿no es cierto?, las ideas más generales, lo más fundamental, lo más importante, porque en general es un proceso, como les digo, bastante complejo. ¿Ya? Entonces, una parte ocurre en el citoplasma y eso se denomina glucólisis y otras partes ocurren al interior de la mitocondria, como es el caso del llamado ciclo de Krebs y otras reacciones más que luego vamos a mencionar. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, por eso yo aquí coloqué glucólisis y aquí no estoy señalando. ¿Dónde está la punta de la flecha? ¿Señalo a alguien? En particular, con la punta de la flecha. ¿A quién señalo aquí? El citoplasma. El citoplasma, ¿no es cierto? Y acá, ¿a quién señalo? ¿No es cierto? A las mitocondrias, ¿no es cierto? Que es la otra parte, ahí. Aquí tendría que haber puesto, me equivoqué, no sé en qué estaba pensando. Tendría que haber puesto ciclo de Krebs y otra tendría que haber puesto ahí señalando a las mitocondrias. Ahí me equivoqué yo. Recién me vengo a dar cuenta. Bueno, pero se supone que la otra parte es la que yo tendría que señalar que ocurre acá en las mitocondrias. ¿Ya? Bueno, veamos entonces la glucólisis. ¿Ya? Bueno, como sabemos entonces, la obtención de energía en las células se produce a partir de la glucosa. Y también sabemos que es una molécula orgánica que en el fondo equivale como a un combustible desde donde nosotros lo vamos a procesar y desde donde nosotros vamos a obtener, ¿no es cierto?, energía. Pero, este combustible debe ser transformado, debe ser procesado para que nos pueda proporcionar, ¿no es cierto?, esta energía. Y una de las primeras transformaciones que sufre esto que se llama glucólisis. Ya, ¿alguien se acuerda a lo que se refería esto de la lisis de una molécula? Nosotros hablamos de, en la fotosíntesis hablamos de que se producía la lisis de cierta molécula. ¿Alguien se acuerda? ¿Y se destruye? Y se destruye. Aquí se produce, claro, una destrucción entre comillas, se refiere a que la glucosa se va a transformar en dos moléculas más pequeñas. Ahora, ¿ustedes recuerdan cuál es la fórmula química de la glucosa? C6, H2O2. C6, H12. ¿Qué más? Me falta el oxígeno. Los hidratos de carbono. O6. Ya. Pero en este caso, nosotros nos vamos a fijar en los átomos de carbono. Y cada uno de estos circulitos o esferitas que yo coloqué me representa a un átomo de carbono. ¿Cuántas esferitas dibujé? ¿Cuántas dibujé? Seis. Seis. Y luego, en la glucólisis, de tener una molécula de seis átomos de carbono, ahora queda una molécula con... Perdón, ¿quedan cuántas moléculas? ¿Cuántas moléculas van a quedar, según lo que muestro yo acá? Tres y tres. Esto sería una molécula y esto sería otra molécula. O sea, ¿cuántas moléculas se obtienen a partir de esto? ¿Cuántos átomos de carbono tiene cada una de estas dos? ¿Cuántos átomos de carbono tiene? ¿Cuántos? Tres. Cada una, entonces, va a tener, va a tener, no es cierto, solamente tres átomos de... Que quería borrar y no lo hice bien. Ya, no me resulta de borrar. Ya, aquí, ahora sí, más fácil. Entonces, la glucólisis se refiere a que la glucosa se va, entre comillas, a romper, destruir, como queramos decirlo, a transformar en dos moléculas más pequeñas. Y cada una de esas moléculas va a tener tres átomos de carbono. Ya. Ahora, ¿dónde está pasando todo esto? ¿La glucólisis? ¿Dónde está pasando la transformación de la glucosa? ¿Dónde ocurre? ¿En qué lugar? En el citoplasma. Eso está ocurriendo en el... ¿No es cierto? Está ocurriendo en el citoplasma. Ya. Ahora, estas moléculas tienen nombre. No le vamos a dar nombre todavía. Porque si no, nos vamos a llenar de nombre. Ya. Y todo esto está ocurriendo en el citoplasma. Que no se olvide. Ya. Ahora. El resto... Esta es una parte de la respiración celular. ¿El resto va a ocurrir dónde? ¿Dónde va a ocurrir? ¿En la mitocondria? En la mitocondria. Por lo tanto, este producto obtenido de la glucólisis tiene que llegar a la mitocondria. Tiene que ingresar a la mitocondria. Ya. Y a mí se me olvidó dejar una... A mí se me olvidó dejar una página. Entonces voy a poner una página acá para hacer un monito. Entonces, pensemos en lo siguiente. Tengo mi célula. Ya. Voy a hacer un esquema. Le voy a dibujar el núcleo. Porque esta es una célula eucariota. Entonces. La glucosa. Que la voy a dibujar así. ¿Cuántas pelotitas tengo que dibujar para representar a la glucosa? ¿Cuántas? Ya. ¿Seis? Seis. O sea, estamos simplificando las cosas. Estamos haciendo un dibujito sencillo. Entonces. Se supone que la glucosa tiene que ingresar, ¿no es cierto? A la célula. La glucosa tiene que ingresar. Y aquí al interior de la célula se va a producir la glucólisis. Ingresa esta glucosa. Vamos a poner así mejor. Y tiene que sufrir la glucólisis. Y el producto de eso me va a dar dos moléculas con tres átomos de carbono cada una. Ya. Y luego, estas moléculas. Ya. Van a tener que ingresar. Voy a hacer este monito así. ¿Qué es lo que estoy dibujando? Supuestamente. ¿Qué es lo que sería esto? Supuestamente. ¿La mitocondria? Mitocondria. Y estas van a tener que ingresar a la mitocondria. ¿Pero qué me está faltando aquí? El oxígeno. ¿Perdón? El oxígeno. El oxígeno, ¿no es cierto? Y el oxígeno, que voy a cambiar de color. El oxígeno entonces también se incorpora desde el exterior. Al interior de la célula y luego al interior de la mitocondria. Porque aquí se va a usar. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, recién estamos en esto. Recién pasó. Recién pasó eso. Entonces, cada molécula de glucosa se convierte en dos moléculas más pequeñas. Cada una de tres átomos de carbono. ¿Listo? Ya. Sigamos. Bueno, y aquí está lo que decíamos delante. La glucólisis proporcionará algo de energía. Sí. Cuando pasa esto de la glucólisis, que se transforma la molécula glucosa en dos moléculas más pequeñas. Sí. Algo de ATP también se genera. Pero poquito. ¿Ya? Luego, cada una de estas moléculas, las representé así, para que fuera fácil, participará en el ciclo de Krebs al interior de la mitocondria. Por lo tanto, eso supone que estas tienen que ingresar. ¿Ya? Y eso es lo que quiere mostrar la imagen. Que estas que se obtuvieron de la glucólisis tienen que ingresar al interior de la mitocondria. Y eso está pasando constantemente. Y no es una pura molécula de glucosa la que se está transformando. Son muchas. Bueno, y aquí entonces, estas moléculas de tres átomos de carbono, que se llaman así ácido pirúvico. Ese es el nombre que tienen. ¿Ya? Van a ingresar a la mitocondria y van a sufrir otra transformación. Y ahora se van a convertir en una molécula más pequeña aún todavía. ¿Ya? Que se denomina así. Y este es el resultado de esta transformación. ¿Ya? Entonces, este ácido pirúvico ingresó a la mitocondria. Lo que vimos acá, ingresaron. Y estas ahora se van a transformar en una molécula más pequeña que se denomina así. Y esas moléculas que se obtuvieron son las que van a participar en el ciclo de Krebs. Van a ser parte del ciclo de Krebs y van a empezar a sufrir una serie de transformaciones. Y esa serie de transformaciones, ya, va a hacer que se generen unas moléculas más aceptoras de energía. ¿Ya? Y además se va a producir dióxido de carbono. Entonces, aquí se van a empezar a generar unas moléculas, ¿no es cierto? Energéticas. Y también, ¿no es cierto? Se va a ir ya liberando dióxido de carbono. Una vez, ¿no es cierto? Obtenidas estas moléculas, ya. Se va a empezar, debido a la presencia de oxígeno, esta molécula aceptora de energía, van a empezar, con ayuda del oxígeno, a formar ATP y agua. ¿Ya? Y, finalmente, la respiración celular va a quedar resumida en una ecuación como esta. Y quiero que observen ahora. ¿Qué muestra? Aquí está la flecha de la ecuación. Ojo. ¿Qué tenemos? ¿Cómo se llaman las moléculas que quedan al lado izquierdo de la ecuación? ¿Cómo se denominan? Las moléculas que están al lado izquierdo de la ecuación. Reactantes. Y aquí voy a tener los productos. Productos. Ya. Dentro de esos productos tenemos el ATP, que era lo que andábamos buscando. Que va a quedar en la célula porque se necesita. Va a quedar disponible como ATP. Recuerden que la energía no puede quedar libre. Si la energía queda libre, se pierde, se disipa. ¿Ya? Entonces queda contenida, queda en estas moléculas altamente energéticas. Ahora, en esta parte es donde se produce la gran cantidad de ATP. ¿Ya? Bueno, entonces, para que se produzca la respiración celular, se requiere de tener disponible glucosa, oxígeno. Se van a transformar, de acuerdo a todos estos procesos que hemos mencionado, y se va a generar agua, que va a ser como producto, que se va a eliminar, y dióxido de carbono, que también se elimina. ¿Cómo eliminábamos al exterior el dióxido de carbono? ¿Se acuerda? Nosotros, como organismos pluricelulares, nosotros, especie humana, las personas, como organismos pluricelulares, ¿cómo eliminamos el dióxido de carbono? ¿Cómo lo eliminamos? ¿Por el sistema respiratorio? Ya, a través del sistema respiratorio, ¿no es cierto? Nosotros vamos a eliminar. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿O el mecanismo, cuando nosotros eliminamos el CO2 hacia el exterior? ¿Cómo se llama? Que lo están haciendo ahora, y no lo dejan de hacer. No pueden dejar de hacerlo. ¿Lo respiraste? Ya, todo se llama respiración, pero hay dos movimientos que son parte de la respiración, que es la inspiración y la expiración. Cuando nosotros inspiramos, ¿inspiramos para qué? ¿Para recibir oxígeno? Para hacer ingresar el oxígeno que necesitamos, precisamente, para la respiración celular. Y ahí también participa el sistema respiratorio, ¿no es cierto?, junto con el sistema circulatorio, que es el que reparte, posteriormente, todo este oxígeno que necesita, ¿no es cierto?, las células. Y cuando se produce la respiración celular, el producto pasa al sistema respiratorio, porque debemos eliminar ese dióxido de carbono. Y cada vez que nosotros expiramos, eliminamos el oxígeno, inspiramos para hacer ingresar aire rico en oxígeno y expiramos para hacer salir aire rico en dióxido de carbono. Y así nos llevamos, así nos llevamos, por lo tanto, la respiración celular está ocurriendo también constantemente. Constantemente, las células están recibiendo este combustible, y este combustible está siendo procesado, ¿no es cierto?, al interior de la célula, con ayuda también de este oxígeno. Y como producto, generamos agua, dióxido de carbono, y lo tan buscado que es la energía. Ya. Ahora, fíjense ustedes que desde siempre las células no han hecho respiración celular. Ya. La respiración celular es un proceso más nuevo dentro, si yo lo pienso dentro de lo que es la escala evolutiva. Es un proceso más nuevo, porque debemos pensar que en el planeta Tierra no siempre ha existido, por ejemplo, el oxígeno. Por lo tanto, la respiración celular es un proceso que no siempre ha existido. Ya. Listo. Preguntas. Bueno, y aquí yo hice un monito que resume lo que hemos mencionado, un poco relacionado o parecido al que hice delante. Claro que este está hecho con más dedicación, ¿no? Está hecho así a manopolis. Ya aquí, ponemos, ¿no es cierto?, ingresa la glucosa, que está mostrando ahí la glucólisis, después ingresa, se convierte en moléculas más pequeñas, estos que ingresaron, y pueden entrar al ciclo de Krebs. Entonces, se va eliminando CO2, se va eliminando CO2, se va eliminando agua, y con ayuda del oxígeno, se produce ATP. Y ese ATP es usado en la célula para sus distintas funciones. Listo, y ahí está, entonces, la glucosa se encuentra en el citoplasma celular, bueno, y ahí está todo lo que hemos mencionado, resumido. Listo, ya. Y bueno, no alcancé a poner las preguntas, iba a colocarlo, pero al final no puse nada. ¿Qué estudiamos hoy día? Porque si no, tengo que dejar de tarea. ¿Qué es la respiración celular? Parte de la célula en que ocurre, que es la glucólisis y su producto. Aspectos muy generales del ciclo de Krebs y la ecuación que resume la respiración celular. Listo, ya. Preguntas, alguna duda, necesitamos pasar un minutín. ¿Alguna pregunta, niños? No, profe, ninguna duda. Ya, entonces, a vuelta, igual retomamos esta última parte de lo que es la respiración celular. Listo, ya. Que estén súper bien, descansen, y a volver muy renovados con las pilas puestas, ¿no es cierto? El 27 de septiembre. Que lo pasen súper bien, cuídense mucho. Gracias, Andrés.